Un grupo de mujeres originarias de la Candelaria, comunidad de José María Morelos, fueron representadas por Sandra Utsum para entregar solicitudes de construcción de cuartos dormitorios al ayuntamiento y pidieron que se revisen los beneficiarios para que se otorgue a personas en condiciones vulnerables y que lo necesiten. Mencionaron que en esa comunidad se han detectado incluso personas que fueron beneficiarias y al parecer no habitan en los cuartos. Sandra dijo que las condiciones de su vivienda actualmente no son las adecuadas para estar tranquila y en comodidad para generar bienestar a su familia. El grupo de aproximadamente cinco mujeres finalmente acudieron a las oficinas de obras públicas y fueron atendidos para la entrega formal de su petición ante las autoridades competentes. El canal 10 informó Juan Ojeda.